En un mundo dividido por estereotipos de género, ¿hasta qué punto seguimos atrapados en unos roles de género predefinidos? Las expectativas sobre el hombre y la mujer, sí, han evolucionado, pero se han liberado completamente de las costumbres y los grilletes del pasado. Oye, las mujeres luchan por la igualdad de derechos y oportunidades, y eso está perfecto, pero a los hombres se les niega el espacio para ser vulnerables, porque si lo hacen, entonces los consideran débiles. Exigen estándares de belleza en las mujeres, lo vemos todo el tiempo en las redes sociales, mientras los hombres los presionan con burlas si no cumplen con ser masculinos, lo que llamamos realmente una masculinidad tóxica. Y es que en un mundo que promueve la equidad de género, ¿dónde está el equilibrio entre la igualdad y la celebración de nuestras diferencias? Es hora de desafiar lo establecido, de abrir un diálogo honesto, de trabajar juntos hacia un futuro donde la verdadera igualdad no sea un sueño, sea una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!